Voces en Contacto presenta La entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto Le damos la bienvenida a la entrevista Gracias a usted que nos ha sintonizado desde las 5.30 que arrancamos con esta revista informativa de las radios asociadas a ARPAS Y también si usted nos acaba de sintonizar Bienvenido, bienvenida Y a quienes ya pueden vernos en nuestra transmisión en Facebook Live Ya le contábamos al inicio Hoy vamos a hablar sobre la situación de los derechos de las mujeres y los retos que hay para este 2020 Y para esto damos la bienvenida a Elisa Arevalo Ella es Procuradora Adjunta de Derechos de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos ¿Cómo está Procuradora? Muy bien, gracias Bien, quisiera que habláramos un poco antes de arrancar conocer algunos datos que al final del año se dieron a conocer respecto a la situación de violencia que enfrentamos las mujeres en el país ¿Cómo ven desde la Procuraduría la situación ya al cierre del 2019? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? Sí, nosotros hacemos un balance considerando los dos años que le antecedían y si hablamos de datos estadísticos podríamos pensar que hubo una cierta reducción sobre todo en la temática de mayor violencia o de la parte final de la violencia que son los feminicidios pero eso no nos hace tampoco pensar que esto va a continuar o que esto significa una mejora en los derechos de las mujeres porque sí tuvimos casos bastante mediáticos de graves afectaciones a derechos de las mujeres sobre todo al derecho a la vida así que no es que no dé tampoco un buen resultado o un resultado positivo estamos siempre con la esperanza de que la cultura cambie de país y pues esto haga que la legislación realmente no solo esté en un documento sino que la vivamos como ciudadanas de El Salvador Este informe que presentó la Dirección General de Estadísticas y Censos habla que solamente en los primeros seis meses de 2019 más de 12 mil mujeres fueron víctimas de algún hecho de violencia y principalmente destacan los hechos de violencia sexual hablemos un poco también sobre el trabajo que hace la Procuraduría para dar seguimiento a este tipo de casos y el registro que tienen Sí nosotros en el 2016 elaboramos dos rutas para la atención de este tipo de casos de afectaciones en cuanto a la libertad sexual tanto para atención de usuarias niñas como de usuarias mujeres esto con el ánimo de dotar pues de una línea o un recurso a nuestro personal que le da esa primera atención a aquella que se aboca verdad a nuestras instalaciones y también para los expedientes que realizamos de oficio en cuanto a este tipo de temática aunado a ello estamos nosotros en constante monitoreo verdad tratando de darle seguimiento a un informe que elaboramos sobre derechos sexuales y reproductivos que se elaboró a finales del 2016 no inicio del 2015 creo yo si no mal me recuerdo que provee de diferentes tipos de recomendaciones entre esto verdad el Ministerio de Salud de enfocarnos en generar la educación verdad y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en materia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para buscar pues educarnos en la temática también nos mantenemos constante monitoreo de la cosificación de la mujer porque eso en alguna medida permite o facilita que no se nopea como persona sino que como objeto verdad para poder hacer uso y estar a disposición de los hombres entonces este tema de cosificación es bien necesario evidenciarlo igual que también adultos ver a una niña como adulto vestirla como adulto eso también genera en alguna medida que se cosifique y no viva una infancia como niña verdad todo esto coadyuva a buscar la forma de erradicar cualquier espacio verdad cualquier ventana que permita que estos hechos sucedan verdad afectaciones a la libertad sexual sobre los casos de niñas o adolescentes embarazadas hablemos también un poco de cómo están dando seguimiento ustedes al tema porque en este informe justamente se registraban que más o menos mil trescientas once de las víctimas de violencia sexual que resultaron en embarazos eran niñas entre dieciocho menores de dieciocho años sí recortemos verdad una situación grave verdad que son las familias disfuncionales con esto de verdad que también quiero corregir si se puede malentender no quiero decir de que nosotras como madres o las que son madres sean las responsables de que las niñas estén expuestas a esta situación verdad sino más bien que el depredador está ahí independientemente de donde esté una niña o en qué hogar esté o en qué familia pero sí en alguna medida incide verdad que no haya ni educación en derechos sexuales reproductivos que la atención en salud en alguna medida puede afectar al no proporcionarse los recursos verdad a las niñas para ejercer sus derechos de conformidad a la lepina verdad que es en cuanto a su desarrollo y agregamos pues las familias disfuncionales que a veces están a cargo de una madre que tiene que ejercer el trabajo más de ocho horas afuera y esto genera pues cierta peligrosidad verdad para la niña que queda pues en el hogar a veces sola o a veces encargada de los demás hermanitos o hermanitas que ella posea entonces estas son ventanas que también pueden permitir afectaciones a la libertad sexual entonces como institución este informe que tenemos nosotros sobre derechos sexuales y reproductivos también aborda esta temática de los embarazos en adolescentes y en niñas entonces la idea es garantizar el derecho a la salud y prever antes de que suceda el hecho verdad antes de que suceda una afectación nosotros estamos pues pendientes de que el Ministerio de Salud por medio de sus unidades móviles verdad que son las que visitan o los promotores que visitan los sectores rurales y urbanos para poder verificar y alertar si estamos en un peligro o un riesgo para una niña o adolescente y como poder hacer esto justo porque usted al inicio decías que estamos en una cultura que es propicia para que hayan hechos de violencia para las niñas y mujeres si tenemos una gran conquista verdad que es llamar por su nombre verdad o más bien quitar esa posibilidad de que el agresor repare verdad la agresión que cometió embarazando a una niña casándose con ella verdad eliminar el matrimonio infantil es una forma de realmente devolver o de dotar de recursos a las familias que tienen esta situación verdad que las niñas salen embarazadas de iniciar proceso verdad y de llamarlo como es un estupro una violación de acuerdo al caso verdad entonces si tenemos nosotros esa gran conquista de la erradicación del matrimonio infantil pero no obstante la naturalización verdad que se siente verdad las necesidades económicas verdad la situación no acceso a la educación pero no acceso a la educación no quiero decir que no hayan centros de educación donde puedan optar a las niñas sino que también es por decisiones por dificultades económicas por distancia verdad por las mismas tareas domésticas que todavía son encargadas en su mayoría a nosotras como mujeres y muchos informes documentos y mujeres realmente en posiciones científicas y otras admiten que a partir de los 12 años es cuando está esa deficiencia o esa diferencia se marca entre un niño y una niña la niña empieza a dedicarse a su educación pero le agregan las tareas del hogar a un niño no entonces es en ese momento donde está pues el espacio verdad que ahí retrocedemos nosotras nos estancamos verdad retrocedemos entonces el ánimo es evitar verdad evitar y entender que la doble jornada o la triple jornada no solo es para las mujeres verdad esa debe de ser para todo aquel que tenga un hogar y una familia y como superar también un poco la falta de atención que hay en temas de salud mental sobre todo para las víctimas o potenciales víctimas de hechos de violencia porque en este informe también se consignan casos de suicidios de mujeres que enfrentaron situaciones de este tipo y pues no encontraron otra opción justamente en todo este entorno de desesperación que les puede provocar si es una grave deuda verdad que tenemos como país como instituciones de gobierno y lo digo grave deuda porque también lo vemos al interior de la procuraduría es difícil que podamos darle valor real a lo que es las afectaciones psicológicas verdad de toda la violencia las repercusiones que generan en las mujeres la violencia entonces debemos de tratar de enfocarlo y darle el valor real y también quitar ese estigma que tiene que si usted asiste a un psicólogo o requiere a un psicólogo es porque usted tiene problemas ya psiquiátricos verdad que son problemas entre la psicología y la psiquiatría que son problemas ya que le den medicamentos etcétera verdad la atención psicológica debería de ser como ir al odontólogo porque me duele una muela verdad y verlo normal o como tengo gripe o ir al doctor pero como no lo vemos tan normal lo estigmatizamos y nosotras las mujeres al sentir que está estigmatizado también no lo queremos buscar y como no nuestra canasta básica o nuestro salario da más o menos para la canasta básica no nos da mucho para pagar un psicólogo o psicóloga en razón de esto voy a aprovechar para mencionar que nosotras en noviembre del año pasado elaboramos un foro perdón en diciembre en el marco del 25 de noviembre hicimos nosotros un foro que se trató exactamente de ese tema que se llama impacto psicológico de la violencia en las mujeres y encontramos datos alarmantes porque aprovechamos para pasar una encuesta en las personas que se encontraban en el lugar y definitivamente los impactos emocionales son la mayor el suicidio la depresión la pérdida del empleo verdad la separación de su familia el aislamiento todo eso nos va retrocediendo también a nivel de los hombres y no nos permite avanzar en nuestro profesionalismo verdad y son es como la consecuencia más invisible en todo este tema la más invisible y la más estigmatizante porque lo clásico es que nos volvamos insensibles y digamos ya va a llorar está llorando que exagerada que dramática con todo este tipo de palabras nosotros estamos ofendiendo y lo peor estamos ocultando que todo es producto de la violencia entonces hay que dotar a las instituciones estatales de suficiente personal en psicología no solo necesitamos fiscales mujeres y hombres sino que necesitamos también un CAPS un centro de apoyo psicosocial del centro judicial necesitamos no solo peritos en psicología sino que también personas que estén al servicio de proporcionar ese tipo de asistencia ISDEMU tiene asistencia psicológica nosotros como institución también tenemos asistencia psicológica pero no alcanza necesitamos más personas capacitadas también sobre todo para atender en tema de violencia contra la mujer porque como hay especialidades cada tipo de carrera y esa carrera debe de haber y hablando un poco sobre el sistema de justicia uno de los casos que al final del año tuvo mucha fuerza justo en el marco del día de la no violencia contra las mujeres el 25 de noviembre es el proceso judicial contra el magistrado Jaime Escalante y la decisión que hubo de parte de una cámara de decir que los tocamientos a niñas no eran delitos sino faltas hablemos un poco sobre qué expectativas hay en el proceso por parte de la Procuraduría Sí, como Procuraduría nosotros hicimos un pronunciamiento haciendo un estudio sobre la sentencia y pues nosotros determinamos de que a pesar que que si nos vamos si somos legalistas verdad si había un asidero para decirle que no había una afectación pero si nosotros hacemos lo que exige nuestra constitución que es parte del control de la convencionalidad que es verificar que se apliquen los convenios o los instrumentos internacionales en nuestra legislación secundaria efectivamente ahí había afectaciones a derechos de la niñez ¿verdad? Nosotros evidenciamos y lo dijimos que nos preocupaba ¿verdad? que se considerara que el tocamiento quizás no lo diga con las palabras correctas o exactas pero que el tocamiento fuera con otro interés o con otra índole porque esa es una de las cosas que más decían que no solo como el tipo delictivo exigía que tocarla pretendiera algo más entonces la pregunta es ¿qué más puede pretender alguien si toca una niña? y si la toca en un lugar privado por decirlo así ¿verdad? o en sus zonas erógenas o sea ¿qué más puedo pretender? no puedo yo pensar que puedo pretender otra cosa entonces como es un vacío de ley que ya se subsanó porque ya tenemos una reforma eso no va a permitir que no vuelva a suceder ¿verdad? no obstante no significa que podamos reparar hacia atrás reparamos hacia atrás porque lo alertamos lo nombramos lo decimos me imagino que va esto esto no va a terminar aquí ¿verdad? eso va a continuar y habría que ver en qué desenlace tiene ¿verdad? pero si el caso es emblemático y difícil porque incluye también desplazamiento forzado entonces aquí estamos en otra situación también y justo usted acaba de mencionar ¿tiene que ocurrir este hecho para que se den las condiciones de reforma de cubrir vacíos de ley ¿en qué punto o en qué momento el Estado debe asumir también la responsabilidad de no atender antes este tipo de casos o prever que es un poco lo que usted también decía antes ¿cómo prevemos que esto no ocurra? sí la verdad que esto es como cuando usted hace un vehículo ¿verdad? si hace un vehículo tiene que probarlo para saber que funciona entonces hacemos la ley tenemos que probarla por eso siempre alertamos de la cultura de la denuncia solo mediante la cultura de la denuncia y ejerciendo demandando exigiendo podemos saber que algo no funciona o si funciona entonces esa es una de las vías atendiendo a su pregunta y la otra pues hay que recordar quienes tienen iniciativa de ley entonces que son por quienes votamos entonces estas personas diputados y diputadas por quienes votamos deben de tener ese estudio mediante sus comisiones ¿verdad? analizar si la legislación responde o no responde para que utilizando su iniciativa de ley puedan hacer las modificaciones respectivas y hablando en temas de avances ¿qué avances podríamos destacar que considera la Procuraduría es necesario profundizar en este año en materia de derechos de las mujeres? Sí bueno nosotros en materia de derechos de las mujeres lo que estamos siempre ¿verdad? pendientes ya tenemos una política de persecución penal en materia de las mujeres que es una conquista en fiscalía que es algo que lo habíamos dicho bastante era una deuda ¿verdad? ya tenemos nuestras estadísticas que a pesar que eran desde el 2012 no se ejercieron entonces sino que empezaron del 2015 a la fecha si no me equivoco estamos entonces ahora esperando que la judicialización se efectiva ya sabemos que los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres están colapsados ¿verdad? alguna gente puede tener la percepción la población de que no accede a la justicia porque las personas que están ahí no hacen bien su trabajo ¿verdad? pero nuestra percepción como verificadores ¿verdad? de esa situación o verificadoras nos da para decir que no es porque no ejercen su trabajo sino que no son suficientes entonces nosotros esperamos que se profundice en cuanto que se amplíen la cantidad de juzgados especializados que hayan que se aumente la capacitación con enfoque de género a las operadoras de justicia ¿verdad? para que tengan esa visión y puedan analizar los casos de diferente manera y que los expedientes administrativos de investigación que lleguen a la fiscalía pasen a ser expedientes judiciales ¿verdad? lleguen al juzgado ¿verdad? y sea el juez quien decida si hay o no pruebas porque nosotros entendemos que los fiscales y las fiscales tienen que analizar la denuncia que reciben y verificar si contiene los elementos suficientes para poder presentar un requerimiento judicial y llegar ante un juez o jueza pero nosotros instamos a que probemos probemos porque a veces puede ser mi percepción como operador de justicia pero para eso están los juzgadores y las juzgadoras ellas son las que se encargarán de determinar si hay o no afectación ¿verdad? a derechos ¿y qué invitación o qué llamado se puede hacer a las mujeres que nos están escuchando que nos están viendo para activar estos mecanismos que hay en la procuraduría la institucionalidad del estado para que sus derechos sean garantizados porque mucho pasa y lo hemos hablado en otras entrevistas porque no hay esta cultura de denuncia o hay mucho temor para poder activar estos estos mecanismos que se han creado sí bueno principalmente yo siempre sostengo que hay que informarnos ¿verdad? y ahora tenemos una gran facilidad que son las redes sociales y ya no podemos decir que solo es para un sector ya se vuelve una necesidad ya es parte de nuestra canasta básica tener una cantidad para llamadas telefónicas o para redes sociales entonces informarte te hace empoderarte te hace reconocerte como mujer y que tiene derechos informarte te hace ser sororaria que te permita decirle a tus pares mujeres que eso no está bien que eso es violencia informarte te hace una mejor madre ¿verdad? aquellas que tienen niñas y digo madre no porque sean las mujeres que tengan que ejercer siempre la maternidad sino que también somos responsables cuando tenemos niños o niñas de poderlas orientar en ese sentido ¿verdad? en cuanto a sus derechos entonces la información es primordial para poder empoderarte y luego asumir la ruta crítica de la denuncia que no es nada fácil pero para eso hay instituciones ¿verdad? como la Procuraduría de Derechos Humanos que les puede proveer de ese acompañamiento jurídico o psicológico para poder sobrellevar lo que significa interponer una denuncia y continuar pues para que un juzgador o juzgadora determine si le afectaron sus derechos humanos yo también yo también las invito a verificar ¿verdad? toda la oferta curricular oferta de educación que tiene la Escuela de Derechos Humanos que está para la población acercarse ¿verdad? a nuestras delegaciones departamentales que pues no no solo estamos en las oficinas centrales de San Salvador sino que nuestras delegaciones departamentales tienen estos recursos y estas posibilidades para educarlas en esa materia para recibirles su denuncia o acercarse ¿verdad? hasta la zona donde se encuentren porque el interés de la institución es llegar a todos los espacios de la zona rural ¿verdad? no solo las que estamos acá en zonas metropolitanas sino llegar nosotros a la zona rural entonces demándenos atención ¿verdad? porque eso también a uno lo alerta quizás estamos orientando solo en un municipio o un cantón y es en otro cantón en el que debemos de ir así que nos auxilian mucho si nos ubican a qué lugar deberíamos nosotros exigir al Estado que llegue o llegar nosotros y asumir como derechos humanos lo que nos corresponde procuradora quiero agradecerle por habernos acompañado se nos ha terminado el tiempo pero sin duda son temas muy importantes que hay que tenerlos en constante debate justo para recordarle a nuestras amigas y a nuestros amigos la importancia de hacer uso de los mecanismos que se han creado y de activar la institucionalidad del Estado muchísimas gracias bueno estamos para servirles a ustedes también amigos y amigas gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto que pase una feliz noche y un feliz fin de semana Voces en Contacto presentó la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en Contacto de Voces en Contacto